¡Viva María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar a su voz! Por la Iglesia, que hoy vuelve a cantar alegremente el Aleluya Pascual, para que sea luz y salvación de todos los pueblos, oremos, reperemos Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Al concluso de un nuevo día, es que ese día que hizo el Señor, hasta ahí llegó lo antiguo, lo de ayer, la desesperanza, la tristeza, la gloria, el desconcierto, los miedos, las inseguridades. Hasta ayer, hasta ayer, podemos decir, son características de un ritmo de desigualdad. Muchos viven simplemente, pero no generos vida. Tiene vida aquel que crece en los ejércitos. Cada día mira hacia adelante, con esperanza, con creatividad, con aporte para la vida. El Señor comenzó, por el agua del bautismo, la nueva creación. Esta es el agua pura, que crea por nosotros, esta es el agua. Ayer, Aleluya. Bueno, por el agua pura, que crea por nosotros, ¿no? Alcaldito. Amén. Amén.